Hola familia, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les hablaremos de algo muy conmovedor, la historia de unos niños que leen cuentos a perros abandonados y rescatados. Esto sucedió en el Refugio y Control de Animales del Condado de Inham en Michigan, Estados Unidos. La entidad en sus redes sociales publicó la conmovedora historia de un grupo de niños que se reúne cada tarde al leer cuentos a los perros rescatados por el refugio. El programa se conoce como Reading Post, en el que ingresan voluntarios de 6 a 16 años. Su objetivo es que las mascotas que han sido abandonadas y están en el refugio esperando un nuevo hogar, se liberen de la ansiedad de las jaulas y reciban un poco de cariño. Los voluntarios pueden traer su propio libro o escoger alguno de la colección. El refugio recomienda que cada menor venga acompañado de un adulto responsable. De acuerdo con el refugio, desde que se inició el programa se evidenció que la presencia de niños ayuda a generar un ambiente agradable para las mascotas. También las prepara para la adopción y lo más importante, la lectura ayuda a que reduzcan su estrés por la soledad y el encierro. El voluntariado ha tenido gran acogida, pues no solo ha sido beneficioso para los perros, sino también para los niños, ya que les ayuda a tener un hábito de lectura y lo más importante, los ayuda a tener responsabilidad y solidaridad. Este tipo de programas deberían realizarse en todos los refugios de animales abandonados, no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia.